Hola, mi nombre es Aide y hoy vamos a hacer un experimento para saber qué alimentos contienen almidón. Lo primero que necesitamos son betadine, que lo tenemos aquí, arroz que lo tenemos aquí, pan de molde o pan normal, patata cruda, manzana y maicena. Primero tenemos que echar unos granos de arroz en un plato, una rabana de pan de molde en otro, patata cruda en otro, maicena en otro y manzana en otro. Y luego hay que echar unas gotitas de betadine en cada plato.